Tras más de cuatro meses sin ceremonias ni limosnas, la Iglesia Católica Mexicana celebró este domingo la primera misa en auto en la capital de Morelos, estado del centro del país. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, aseguró que la pandemia ha dañado el trabajo pastoral y la economía de la Iglesia Católica. El vicario de la diócesis de Cuernavaca, Roberto Carrasco, coincide con el obispo y vio con buenos ojos una celebración de la Eucaristía novedosa. Los organizadores de la misa marcaron distancia para el estacionamiento de 90 autos, pero solo llegaron 33 unidades, cuyos pasajeros enclaustraron sus emociones religiosas. En tanto, la arquidiócesis primada de México afirmó este domingo en su semanario Desde la Fe que la Iglesia Católica está lista para reabrir sus templos con la verificación de las autoridades civiles.